Desde un rancho ahí escondido, del estado de Chihuahua Del centro de aquel poblado, un águila real volaba Al llevar un contrabando, que a su patrón le ordenaba Bajo un chaleco de malla, como si fuera un humano Aquel animal llevaba, dos kilos de polvo blanco Y allá en la ciudad de Dolos, ya lo estaban esperando José Luis Ossi se llama, el que el águila enseñó Allá en las Islas Marías, un amigo se la daba Y al terminar su sentencia, se la trajo hasta Chihuahua Una mañana de marzo, coraje y nalgas cruzó Una avioneta de narcos, a distancia la siguió Y que un certero balazo, la existencia la quitó Los gringos se sorprendieron, al ver aquel animal Es una hazaña, dijeron, que la enseñó Hay que admirar, que grande es el mexicano Hasta educa un ánimo Fue la gavilón del norte, anda Chihuahua a avisar Dile a José Luis de Farrios, que su linda quila real Anteja se está escribiendo, en un museo animal